Un nuevo like de League of Legends y en este caso vengo a traeros a Fizz Con el devorador este rotillo Que bueno, ya llevamos un tiempo con él y ya lo conoceréis y tal Porque me está dando lag, ahora de repente, no entiendo Voy a cerrar lo que tenga abierto Vale, y vamos a darle Empezamos con la W, empezamos por el lado azul Y bueno, pues farmear con tranquilidad Vale, ya va mejor Y nada Vamos a ver si me ha dado un buen pull Aquí está gente Si está bien Y, vale, perfecto Vamos subiendo a agarrar la segunda a la Q Bardon nos ha dejado eso ahí, con lo cual nos va a venir bastante bien Este ahí Bardon Nos tiramos una poti Vamos a pegarla un poquitín así Y bueno, pues ahora mismo ya sabéis Como con todos los campeones con los que se juega El devorador Con tranquilidad farmear y tal Y no podemos tener mucha presencia en líneas de momento Por eso Vamos al rojo directamente Gunplan contra Gunplan Cuidado que ha subido el 2 Hombre, no podemos tener presencia Pero si estos están aquí Voy más hasta arriba Si puedo subir ahora Con el rojo Su jungla es Warwick No creo que me haga contra jungla No, no Ni de coña Ponemos un guarda ahí por si acaso Nos asomamos Si no hay nada Lo pongo por si acaso Me vale para venir que curar Y lo mata ¿No? Creo que lo matan los minions a él Ah, pues no Uy, los minions Me deja calentito Aquí esto Ahora esto Y pillamos el 3 Warwick No podemos intentar hacer el contra jungla Porque Aparte porque somos Porque Warwick no pierde mucha vida Ya sabéis como va Hacemos esto Hacemos el cangrejo Y nos iremos a base ¿Vale? Y ahora confío Podemos elegir dos smite De los hables caramuzas O del explorador Depende de esto ¿Vale? It depends Está rotillo Ahora gamplan La verdad Está bastante chulo A ver ven para acá Espero que no venga por aquí Ningún Warwick Como tengo la Ayer flash Así que dudo que me mate Y no puedo ganar el top Porque es demasiado arriesgado Ni él ni yo Tengo vida Él no tiene vida Para bailearlo Y yo no tengo vida Para iniciar Ni nada Así es que vive No lo va a hacer Vamos a aguantar un poco más En verdad por aquí Vamos a seguir a los perretes Vamos a ir a por esta catarina En verdad Por poder Por poder Poder Vamos a ir por aquí No sé si debe tener a Ward Vamos a entrar A la que acaba de pusearse la línea Vale Nada La debilitamos un poco A ver si le damos Un poco de cancha A A Kasadin Que como yo me voy a ir a base ya Me da igual perder aquí esta vida Eh Pero que no te mate ahora Loco Se muere con Madre mía Toma la cancha que le he dado Que es que esta gente Toda la W Ya sabéis como va a oficiar la jungla Salta, salta Salta No puedo la agitear mucho Estoy atento a la Katarina A ver que intenta hacer Esta está un poco greedy Vamos a ir a la ultima Ahora no me la voy a jugar mucho Voy a quedarme aquí Para pillar esta experiencia Y punto Pues tengo cuidado ahora Porque a ver si me puede matar Nada Me voy a base Ya está aquí Kasadin Y Me da igual a ir perder vida Para intentar aguantar un poco la línea Porque como me voy a volver ya Cuando hay problema Nos vamos a hacer A ver Es que afila demasiado bien este Porque tienes la W Le metes Con esto Y entonces Con la W Que es como un pequeño ignite Y con el sal de escaramuza Que es otro pequeño ignite Pues ya ves tú Kasadin cuando pille el 6 Debería joderle bastante A Katarina Debería Y Esperad, esperad Es que tengo que formar Y hacer mis cositas Y ahora voy para allá Top está Ahí, ahí ¿Cuándo queda para el azul? Un minuto Voy a intentar ir para allá ahora Se va a ir Yo creo que será No voy a tirar la E Porque gasto mucho mana Y Hasta que no tenga el azul No puedo estar Joder, tío El Blitzkran lo pilla Y bien puedo hacer Tengo que intentar ir Pero es que Bardo no es de los campeones Que más puedan apoyar el gang Porque Un stun directo así No tiene Tiene que Fiar contra la pared Algo puede parar O que pasa Vamos para allá A ver Si puede hacer Pero es que lo que pasa Es que me El primero que me va a ver El bicho este Eso es lo primero Segundo que se va a morir Vale, fuera Uff Se ha quedado calentito Pero calentito Calentito además Calentito quedo Ya se me va la puta olla Nada, Kassain lo mata ¿Verdad? Si, buena Buena, buena, buena Buena gente Y Vamos al Blue Me lo voy a hacer Pidaremos 6 Y tendremos ya Casi para el devorador Bueno, yo creo que con el Blue Y un poquito de aguantar Tendremos ya para el devorador Aquí tenemos la E Aunque me ha dado mucho daño Y con tranquilidad Voy a intentar Quitiarle un poco Hay que tener cuidado No lo vamos a hacer Pero Tampoco ir a arriesgar mucho Y el Warwing apareció O está FK jungla O está FK Directamente Vale Muy bien A ver si esté igual a la partida Que me queda muy poco Para Para tener esto Voy a intentar apurar un poco Yo creo que sí Nada, sí, siempre lo hago Y así ya tendré Para esto Toda la W Y luego toda la Q ¿Vale? Volvemos a base A ver si bien Se reconecta rápido Ya tenemos el devorador Y ahora Ten mucho cuidado Con los cangrejetes Luego intentaré bajar ahí Pero es que ahora mismo Si me meto ahí ¿Qué hago? Me temprano entre Y que me revienten Voy a intentar Hacerme el rojo Y ir para arriba Porque no creo que se vaya a ir Gunplan Dudo mucho Tía, la debida que tiene ahí O para el mid Cualquier gunk Ahora mismo Es viable Menos a bot Que me van a reventar Que seguro Mira No voy a llegar Ah, no No se lo voy a hacer Voy a ir para abajo De todos modos Por si acaso Se va a intentar hacer solo Porque se lo puede hacer solo Pero es que no tengo en might Pero tírate, tírate Si lo mata Lo mata Tengo que intentar luchar esto Voy a hacerme esto yo Mato a este también Está aquí Calista ¿Dónde está Warwick, tío? Vamos a ver Si le podemos hacer algo A esta tía Bueno, bueno Se lo ha llevado Cata, cata, cata Estoy muerto Joder Ya la carga estoy La B Se ha llevado la kill Bardo Cosa que O sea, esto no ha sido worth Para nada Que Bardo se ha llevado la kill Y que cata se ha llevado Una doble Es lo más anti-worth Que pueda haber Ahora se muere Con la ulti de Gunplan La ha tirado bien La ha dejado encerrada entera Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Si Me he pillado Está otra vez este Qué pesado es Lo ha sacado el Drawn Se ha visto Es que es pesado Más no poder El hombre este A ver si podemos tocar Los huevos ya Me revinta Lobardo Vamos a ver esto Fua Que va Vale ¿Por qué no le pegan? Pero mueve de loco ¿Qué niveles es? Warwick A este Se le ha caído No podía matarlo O sea Ahí poco podía hacer Nos hemos llevado a Dragón Pero es que con Bane FK O sea Con Bane FK Se ha quedado FK en medio Estamos vendidísimos Se ha quedado ahí en medio Y ahí Pues estamos fuera Nos vemos Nos vemos ahora Una hoja del Rey Y vamos a Vamos a Vamos a Esperando Y me pido una puti de vida Pero vamos ahí Poco podía hacer O sea Es que Todavía que se tiene el Esmai Y todo algo Pero lo he querido guardar Para el Dragón Que me acuerdo Por lo menos me he llevado Cinco carguitas ¿Cuánto lleva este? Tres Y que Bane Deje de tocar los huevos Sería una buena opción Que abardo Hace bastante años Vete, vete, vete Está muerto Me voy a llegar, ¿verdad? Lo explota, tío Se muere Y este también se muere Bueno, menos mal Por fin hemos tenido Un poquitín de suerte Vamos a hacernos el Cangrejo A ver, Gangplank va bien Bardo Va a tanque Casaín Pues no va de todo mal A ver Ese Blume Es que me viene demasiado bien a mí Pero bueno, ya que está aquí Se lo dejaré Se lo cabe ya a él Me llevo la asistencia No pasa nada NP Llevamos 3-2 Las veces que nos ha matado Y las dos veces No teníamos muchos chances Era sí o sí Hostia, están todos Fuera, fuera, fuera Están estos aquí Si voy a ir con esa Q Me revienta Mira Tiene un lag En el enemigo normal Que cuando toca esto O sea, en plan No puedo decirle nada Porque no es su culpa Que tenga lag No lo hace a posta Pero jode muchísimo Jode lo más grande Jode Uy, Casaín Aunque ahora A ver esta A ver esta Puah Puah Es que yo Ahora que están arriba Puedo intentar pegarles a estos Me quito ahí porque Si llega a tirarme otra Q Una vez Y los minions me pegan encima Me revientan ya No me la juego No me la juego Y no me la juego Se ha llevado a Kasadin Que también viene bien Que pille el kills Vamos a pusear Juega con Kata Así que Kata no está Y Kata se tira aquí Tiene una doble fácil Mírala La podemos matar La vain está ahí que no está Tenemos 17 cargas Al minuto 15 No está del todo mal Vamos a ir a mid Y a ver Gamplan Como va Gamplan Va a 3-1 Bueno no Se pille el fan Hostia Me está reventando Que quita tanto Puto ardo A ver si Kata se queda Por aquí suelta O algo Si intenta ir para mid Vamos la reviento Nada más es tan gilipollas Verdad Hostias Estoy jodido Es que Teníamos que intentar esperar A que se fuese Buah Estoy en la mierda Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Igual se le he tirado a la última Y lo mataba ¿Sabes? Pero a ella cuando ha venido Para Warwick Bye bye Pues nada Aquí A intentarlo como sea Porque con el ADCFK Vosotros veréis Que se puede hacer Con el ADCFK Vosotros veréis Que se puede hacer Si por lo menos Ganplan Si Ganplan Juegan Ganplan Lo revienta Si le saco Un nivel entero Yo es que tengo que estar Todo el rato abajo Porque es que Si el problema es que A mí empieza a cesear Después de la hoja del rey Solamente ya me haga Un velo de Lada O un Bansi O un Randuin Ya me haga un poco de tanque Porque si no Esto está mal Estaba yendo por ahí Catarina Es que el ADD mete bastante Mete y mete bastante Tienes cuidando la jungla Por eso Por estar por todos lados Voy a mediar esto Que tanto rato por aquí Y Dragón Se ha hecho dragón seguro O se lo están haciendo Se lo han hecho Se lo han hecho ¿verdad? No, no se lo han hecho Se lo están haciendo Fua Hostia se lo ha quitado Ah no O sea se lo había quitado O sea que se lo había quitado La La acaba de salvar de mi ulti Ole y su polla Joder Se muere La mato Dios Lo que quita ya La ha salvado de mi ulti El bardo Se lo he metido para slow Y Y es que A esta kalista No lo puedes quitar Un dragón O sea ya habéis visto Cuando le queda 800 de vida Coge Lo emitea O sea le mete la E Y punto Y no se lo puedes quitar Es así Estamos jodiditos Jodiditos Jodidos Jodidos Bastante Esto lo tira Como si fuera así Madre mía Corre Corre Gampling Después de la hoja Solamente me haga Bastante tanky Y tengo que terminar De farmar Porque estoy Tanto en línea Para intentar ayudar Que tengamos una FK Que estoy olvidándome De el farm Pero a full Me lo han robado Todo ¿Verdad? Me lo han robado Esto Que rabia Me da mucha impotencia No puedo hacer nada Contra eso Es que no se puede hacer nada O sea Nada Esto lo tira Es que no podemos Es que no tenemos ahora Ninguna opción De hacer absolutamente nada Y menos 3 contra 5 ¿Sabes? Es que No tenemos ninguna opción Estos juegos Estas partidas Te juro que me aburren Pero Pero lo más grande Venga anda Tira para tu casa un rato Tira para tu casa un rato Tengo ya para la hoja del rey ¿No? Sí Y ahora me voy a hacer tanky O sea Pero a full Me voy a hacer velo helada Me voy a hacer de botas La mercury Y ya está Y aguantar todo lo que pueda Porque es que si no Vamos a tirar una torre de bot Por lo menos ¿Cuánto carga lleva este? 25 Es que él sí puede cargarla Hostias Él sí puede cargarla Pero es que yo no Él tiene libertad Por la jungla Joder Ahora quitaré El bicho ese de mierda Voy Ven Deja de intentarlo Si no puedes Coño Vale Estoy fuertísima Madre mía Tío Se lo estáis viendo Que es que no puedo hacer nada He intentado ir ahí para ayudar Y a veces por intentar ayudar a los compañeros Morís vosotros He intentado ir ahí para ayudar Pero Nada Nada me ha rendido No me ha rendido Porque si estamos con 4 aguantando Todavía no me rindo Encima hace el Subrender El que está FK Mira Tira para estar O sea Le va a caer un report O sea Tira el subrender El que está FK O sea Esto es flipante Esto es flipante 27 Le queda nada A rendir Gente gilipollas Vale Esto Es que mira La catarina tiene un WAPF Luego el CC de Warwick Y del otro Y del Blitzcrank Siento el pelo de Hada Y la Mercury Pero he sido así A full Me están viendo No Hasta aquí igual Mira Mira Por no querer tirarme el gancho Al final me escapo No me ha querido tirar el gancho Por Para esperar que yo tirase mi E Pero como ya me habían tirado todo el combo No tenía necesidad yo De tirar mi E ¿Sabes? Me la he aguantado ahí al máximo A full Gente aquí Madre mía Y ya se ha notado Ya se ha notado Ya solo con la capita esta De resistencia mágica Ya se ha notado Que no me ha quitado Vamos Lo de antes ¿Qué coño? ¿Por qué se ha muerto un perro en base? ¿Lo habéis visto? O es que sale así Ni puta idea O sea Estoy flipando ¿Ven? Parece que no tiene lag ¿O sí? No sé Está ahí Bien Ven Ven para acá Que me queda una carga justo Y la carga eres tú La carga eres Fuera Tú No me quedan dos Pues me queda otra Con la puta ya ¿Me hago esto? Ya las tengo todas Te van a dejar Rippo Ya la he tirado En verdad Buah ¿Cómo quita esto? Madre mía Y ahora sí Ahora sí Que sí Ahora sí 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 Mira 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 Ahora Y con la W Activa Madre mía Madre mía Pero qué hostia Se aplica el daño a la W Se aplica con el golpe a la W Pum 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 Estoy quitada Y quitada Ya habéis visto la hostia Que le he metido a la cadista No es normal Muy a base ¿Cuánto me queda para el velo? Voy a aguantar Me queda Un poquito Me quedan 300 de oro Se han hecho dragón No lo puedo luchar Ah, se han hecho solo El Warwick Ya se lo puedo hacer Solo de sobra Voy a pusear aquí a full A ver cuánto puedo A ver si Dice que tenía Tiene 3000 de De ping Y es verdad Eso puede pasar A ver si ahora le va mejor Por lo menos Voy a hacerme esto Y me vuelvo Me van a venir ya seguramente A ver Espera, espera, espera No hay aquí nadie Voy a seguir puseando Ya ves tú Está casi caída Esta torre Sí, sí, sí Tira el cero por Y todo lo que quiera Bueno, ahora lo tira Vamos a ver Cómo jugamos con este Qué suerte Porque me ha pillado Con el stun ahí Dios, si hubiese tenido esto Lo habría reventado Qué cabrón Nada, está bien, está bien Lo juego ahí también mal, eh Tiene que haber tirado Mi E justo cuando Lo estaba en el aire Para hacerle el daño Pero nada Lo juego ahí mal Pero bueno Por lo menos voy a tirar la torre Que es lo que está buscando Eh, Mercury 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 Y ya luego Ahora vamos a hacer Un randuin seguramente Ahora se está cayendo ¿O no? ¿Bardo por qué mete tanto, tío? No lo entiendo O sea, es que mete mucho A ver Vamos a hacer el rojo I go back to base No sé qué es Vale No le vamos a dejar el rojo Obviamente a Vayne Porque Seguramente lo pierda Por el lag Bueno, esta partida Ha muerto tantas veces Pero he visto la situación Vayne afk Intentando defender Como podía Y bueno Pues si Vayne se queda Igual hasta ha salido Word que haya hecho eso ¿Sabes? Pero ya veremos A ver Ya veremos Ya veremos ya Pero eso sí Esto ahora ya pega Y O sea Lo mejor es que Cuando nos saquemos tanque Pegará Y quitará Un montón Mierda Esto no lo salto Word Y Word Week Que lleva ya Tiene un montón de vida ¿En serio? ¿Me quita eso esto? ¿Cómo me quita el beblada? Si no hay ningún stun Estoy flipando Cuidado Está muerto Joder Yo lo he hecho Focus a Yakata A ver si por lo menos Conseguen que hiciese tanto daño Toma Y se muere Que buena Te lo has marcado Loco Que Oh Que rabia Randuin Randuin A ver Vamos a tirarlo todo ¿Qué coño pasa? Pero Loco Y ese suicidio Ahí en plana full ¿A qué se debe? Sale Vayne Nada Ganan No van a ganar aquí Y nada Pues gente Esto ha sido todo Ya habéis visto ¿Qué podemos hacer? Con la BNFK Y Nada Esto es Espero que os haya gustado Y lo siento Porque la partida Tengo que ser tan rara Pero bueno Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós